Y un sospechoso de asesinato se encuentra tras rejas este viernes luego de ser arrestado ayer por la tarde. Ven aquí esta imagen del momento en que agentes federales arrestan a Derek Parra en Lake Charles, Louisiana. Él era buscado en conexión al asesinato de Joe Andrew Treviño. Treviño murió de un balazo que recibió en el estacionamiento de una tienda de servicio rápido en la calle Ayers.